Dos vehículos de 10 segundos. El señor Yuri en su Super V SRT8. Antes de que llegara Don Bocho con el Corvette, el Super V tenía tiempo de este lugar con el Sprite Legal más rápido. Los dos creen que traen mucho. ¡Ahí derecho! ¡Más, pues más! Saludos desde Guadalajara. Saludos. ¿Le vas al Mustang? Caballos Locos. No hables, mi amigo. Caballos Locos traen más de mil caballos. Los perdoncen en el dinamómetro de la tienda. Ahí están los videos en nuestro canal de YouTube. Después de este, los aguantan con el chinglado. Es esta y esos dos y ya. ¡Hagan sus apuestas! ¡Hagan sus apuestas, señores! Es una máquina impresionante. Es correcto. ¿Estás listos para el siguiente? Trae cinta azul. Si trae cinta azul. ¿A quién le van? Izquierda. Charger. y murió el Charger murió 11.03 11.03 el Charger perdón el Mustang el Mustang